La Copa Mundial de la FIFA La Copa Mundial de la FIFA es el acontecimiento más importante en el mundo del fútbol a nivel de selecciones. Sus más de 75 años de historia han sido testigos de campeones que serán recordados con el correr de los años, de incontables alegrías y tristezas y del nacimiento de las más grandes estrellas del deporte rey. Este magno evento fue concebido gracias a la inspiración de Jules Rimet, quien por aquel 1904, tras la fundación de la Federación Internacional de Fútbol Asociación FIFA, tuvo la genial idea de organizar un campeonato a nivel de selecciones, pensado a llevarse a cabo en 1906, pero que finalmente no llegaría a concretarse por diversos motivos. Los años pasarían uno tras otro, y no sería hasta ver el éxito que este deporte conseguía en las Olimpiadas de 1924 y 1928, con Uruguay como principal animador, que se decidiría finalmente organizar el primer campeonato de fútbol en el año de 1930. Tras el apoyo recibido por Vimet, ya convertido en presidente de la máxima entidad y de los demás miembros de la FIFA, Uruguay fue escogida como la primera sede para albergar este acontecimiento deportivo, el cual sería todo un éxito en el país bioplatense. Y sería Uruguay, el equipo de moda, quien se coronase como el primer campeón del mundo, tras vencer en la final de Argentina por 4 tantos a 2 en un cotejo increíble, llevado a cabo en el centenario de Montevideo. Las siguientes dos ediciones, 1934 y 1938, llevadas a cabo en Italia y Francia respectivamente, serían marcadas por el dominio ejercido por parte de la selección italiana, que logró un bicampeonato de la mano de su jugador insignia, Giuseppe Meazza, y de las influencias ejercidas por aquel entonces de un Benito Mussolini muy interesado en resaltar el poder fascista. Tras el inicio de la Segunda Guerra Mundial, la FIFA suspendió toda actividad futbolística en Europa y por ende la Copa del Mundo, la cual no volvió a jugarse hasta terminado el conflicto bélico allá por el año 45, con un saldo muy penoso para todo el viejo continente. Es por este motivo que Brasil, al no sufrir de los estragos de la guerra, se postuló como sede del cuarto mundial de fútbol, el cual se llevaría a cabo en 1950. Con tan solo 13 participantes, este torneo perfilaba convertirse en testigo de la gloria brasileña, pero un inspirado Uruguay, comandado por su capitán, Obdulio Varela, y con goles de Guigia y Esquiafino, logró amargarles la fiesta y arrebatarles el trofeo en la gran final, frente a 200.000 espectadores atónitos, en lo que quedaría grabado en la historia del fútbol mundial como el maracanazo. La Copa Mundial de 1954, celebrada en Suiza, país neutral durante la guerra, pasaría también a los anales de la historia, no solo por ser testigo de la primera conquista alemana, sino por la manera en la que esta fue alcanzada, conseguir derrotar al invencible Hungría en la finalísima del torneo, en el llamado Milagro de Berna. Tres goles a dos a favor de los alemanes bastaría para encumbrar a los teutones a su primer campeonato del mundo. 1958, marcaría un antes y un después en la historia del fútbol, no solo por ser el primer mundial transmitido por televisión, sino porque Suecia, anfitrión del evento, vería el debut del más grande jugador de todos los tiempos, Exxon Arantes Donacimento Pelé, un jugador que con tan solo 17 años encandiló al mundo entero con su talento y cardíaca, guiando de más a su país hacia la constitución de su primer trofeo mundial y convirtiéndose con ello en el jugador más joven en ser campeón del mundo. 4 años más tarde, Brasil no tendría ningún problema para revalidar su título de campeón y es en Chile que con jugadores de la talla de Garrincha, Babá, Amarillo y el propio Pelé que volverían a hacerse de la gloria, esta vez frente a Checoslovaquia en la gran final a la cual derrotarían por un claro 3 a 1. En 1966 la copa sería realizada en Inglaterra, cuna del fútbol, en donde la anfitriona a base de un buen juego colectivo y de una buena conducción por parte de su caudío Bobby Charlton lograría tocar la gloria por primera vez, venciendo en la final a Alemania en el mítico estadio de Wembley. El color en la televisión sería otra novedad de cara a la novena copa del mundo, celebrada en México en 1970, en donde una vez más, Brasil, nuevamente con Pelé como principal figura, lograría hacerse del título de campeón del mundo, no sin antes tener que derrotar a duros rivales como Perú, Uruguay e Italia, siendo la escuadra europea su víctima en la gran final. Final que significaría el último partido del rey Pelé en la máxima competición mundial, pues ya había anunciado su retiro de la selección una vez culminado el evento. Sin Pelé en sus filas, poco pudo hacer Brasil por impedir primero la coronación de Alemania en 1974 y luego de Argentina en 1978, las cuales, aprovechando de su condición de locales, supieron sacar el máximo provecho a las circunstancias, derrotando ambas en la final a la poderosa naranja mecánica holandesa, selección que por aquellos años, con un maravilloso Johan Cruyff como emblema, era la sensación del planeta. España 82 marcaría el regreso al primer orden mundial de Italia, que tras 44 años de sequía, volvía a hacerse de la Copa Mundial, gracias al talento de Paolo Rossi, vital en diversos pasajes del torneo, y que junto al francés Michel Platini, el brasileño Zico, entre otros cracks, fueron los principales animadores de la competencia, regalando para la posteridad incontables partidos memorables. Maradona y la Argentina serían coronados campeones del mundo en 1986 en tierras aztecas, luego de un magnífico mundial en el que el astro argentino regalaría al mundo entero dos escenas inolvidables en el partido frente a los ingleses, la mano de Dios, y la joya que es considerada para muchos el mejor gol de la historia de los mundiales. El decimotercer mundial, llevado a cabo en Italia en 1990, vería de surgir luego de dos finales perdidas en ediciones anteriores a Alemania, que con jugadores de la talla de Mateus, Klinsmann, Bremen, entre muchos otros, lograría frenar a Maradona y compañía en la final disputada en Roma, y conseguir así su tercer título mundial. Estados Unidos albergaría cuatro años más tarde la Copa del Mundo 1994, donde Brasil, tras una brillante campaña, lograría hacerse de su cuarta estrella, y de paso, darse el lujo de volver a vencer Italia en la final, tal como ocurrió en el año 70. Romario y Bebeto, principales figuras del Scratch, lucieron su talento por las tierras del tío San, en una brillante demostración de fino toque y de buen dominio de balón, al cual nos tienen acostumbrados los brasileños. Para 1998, en el mundial realizado en Francia, la familia de la Copa del Mundo vio ampliado su número de participantes a 32, a razón de poder dar una mayor posibilidad de participación a todas las elecciones del mundo. Francia, con Zidane como su mejor baluarte, supo hacer sentir su localía, y consiguió por máximo trofeo. Aplastó a Brasil en la gran final con una clara goleada de 3 a 0, que sacó lustre a una excelente campaña realizada por los galos. Japón y Corea en el 2002 serían la primera localía conjunta en una Copa del Mundo, tarea que no les pesaría tanto, pues ambas elecciones, de rango inferior en el mundo del balompié, pudieron satisfacer a su público con buenas actuaciones. Al final, el torneo se decidió con el encuentro más esperado a lo largo de la historia de este evento, el cual nunca se había dado, Brasil contra Alemania, una final épica, en la que una vez más, el talento sudamericano supo imponerse ante la fuerza teutona por 2 goles a 0, pudiendo así Brasil, alcanzar su pentacampeonato del mundo. Alemania 2006, último campeonato en disputarse hasta la fecha, trajo consigo la cifra récord de 3,2 mil millones de televidentes a lo largo de 207 países en todo el orbe, que estuvieron encantados de ver el mejor fútbol del mundo. En esta oportunidad, sería Italia quien se alzase con el trofeo por cuarta vez en su historia, imponiéndose en la final a una inspirada Francia, que tras una polémica jugada de su estrella Zinedine Zidane, el cual vio la tarjeta roja tras agredir a un italiano, no tuvo más opción que resistir hasta la tanda de los penales, en donde finalmente sucumbió ante los trasalpinos. Hoy, a falta de tan solo un año para el inicio de la 19ª Copa Mundial de Fútbol al llevarse a cabo en Sudáfrica, el mundo ya empieza a palpitar lo que será este importante evento futbolero, un mundial que romperá nuevos récords, nos traerá nuevos héroes, nuevas alegrías, infinidad de goles y que coronará al nuevo rey del mundo. Un mundial que sin lugar a dudas se espera sea todo un éxito y en donde el público sea el principal ganador. Gracias. 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 Gracias.